¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí LidiaMetal y estamos una vez más en Borderland 2 junto a Wison, Dani, Bayaron y Derban ¿Qué tal gente? Ey, ¿qué pasa? Muy bueno chicos Y como veis aquí tenemos que hemos metido un código que nos ha dado Derban que bueno, lo dejaré en la descripción para el que tenga el juego que nos han dado llaves de oro que según Derban sirven para abrir un cofre, no sé qué historias, que ahora veremos Si lo recordáis, lo dejamos aquí, que habían pasado unos coches, no sé qué que había que encontrar nosotros un coche o algo así Madre pia, lo acabamos a liar Ya ve, yo copi Yo estoy lleno Pues copi yo Yo soy el que conduce Hombre, a ver de cuántas plazas son cada coche A mí no me ha conté historias Creo que son de dos, de momento Pues ya está, pues La gente sabe jugar, pero Bayaron y yo somos nuevos ¿Quién va conmigo hasta tarde? Yo voy con Bayaron Yo voy con Derban, venga Mira, Bayaron, a estos mierdas que saben jugar les vamos a dar pa'l pel Hombre, pues ya ves A ver Esta pistola me encanta Noto el volumen un poco alto, voy a bajárselo A ver A6 Que alguien se encargue de la hora, para no hacer el capítulo de 50.000 minutos Venga Si tengo aquí un reloj Correcto Vámonos Ahí va amigo, ahí va Tenemos un dinero, eh Usa la estación de push Consigue un vehículo Ahí delante está, ¿vale? Sí Ahora recuerdo que necesitaba un arma, que tengo que un revólver de mierda Mira, está aquí Ahí está lo simple ¿Dónde? Ay, estoy sin munición Uy Go, go Venga, está aquí Yo he subido de nivel, tendrá que subir más la alta lenta Qué guay ese escalero ¿Eh? ¡Ay! Se me ha interesado Generar vehículo, venga, yo le veo ¿Eh? ¿Eh? Digo, Gachi ¿Eh? Un tipo llamado Scooter controla estas máquinas Puede que le falten algunos cromosomas, pero es un genio de la mecánica Por lo visto, ha bloqueado esta estación para que no la usen los bandidos Detecto un robot inactivo de Hyperion en el campamento de los ojos rojos Si puedes quitarle el adaptador de interfaz y acoplárselo a la estación Podré mirarte darle y conseguirte un coche Vale O sea que hay que partirle la cara a alguien No me das cuenta Compa, está aquí de otra Si, está aquí de dentro ¡Vamos chicos! Madre mía, es que no se ha visto o qué Coño, mira el mapa No ponen minimapa, de hecho No, es verdad Vaya hacke Es que, nada más que con la mierda Quiero recordar que Si disparábamos cuando Derban pillaba a uno así arriba, pegábamos más o algo así Me voy a matar a este pillachín Venga, ya lo quemamos Vámonos Vámonos Tío, es un espadachín tío, yo tengo que venir aquí Hacerle... ¡TOMA! ¡Ahhh! ¡Tía! ¡Que menudo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Y dame chicos! Muy para dentro lo hemos metido me parece a mí Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que me matas! ¡No! ¡Tío! ¡5 de vida! ¡Oh! Vale, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Revíeme, revíeme eh Derban detrás tuya Ah, no, si tu no estás, déjame matar a este, déjame matar a este que revive Nooo Tío, vaya, ahora no mueres Vale, revive, vamo Oh Que cabrón es muy fuerte No mala cabronazo Ah, este, claro Yo este no lo había visto Oye, igual yo tengo un problema, este es un munición No sé si tengo otro tipo de A Hostia Desafío completado dice, pero... Vale, vale, vale Ojo, ojo, ojo el cabronazo, eh Que este tío revienta Buah, gracias, que no ha sido Llego Bueno, bueno Nooo, hace un golpe El nómada ese está siempre con el escudo puesto, tío El cabronazo ese es una bestia, chaval Sí, voy a ver si te encontraran un nuevo cuerpo de equiparme, tío Porque si no... Vamo, vamo, vamo Esto no puede quedar así Esto vaya no Vamo, el nómada muere Muerto Ya lo ha muerto Hay un nómada aquí Toma, toma, toma Bien, vamo Vamo, vamo a ayudar a nuestro compañero Tío, yo me estoy subiendo un talento de que cuando matamos a uno que está dentro de mi poder Le doy, le doy una bajazo Nos furamos Pero esto no furamos Le doy, le doy Toma Vamo Vea, aquí ha soltado arma Eh, hostia, ha cogido una sin carez Ha cogido una arma tecnológica elemental explosiva La arma explosiva dispara en proyectiles que está ya en el impactar Joder puta madre Lo ves, pero... Esa tiene más mi nombre que cualquier cosa Eh, allí ha visto un cofre de los tochos Ojo Extra Lerge Seguridad Si Uy, ay Ay A ver, guau, pipa de mierda Es que yo no puedo tener siempre pipa Que se me gastan la munición Que es que para recargar voleo el arma o que? Que? Para recargar astirar el arma Es una, como la de Bayaron que pillé en el capitulo anterior, no? Si Ah mira, esto es lo que coge La de la izquierda es mía Hostia, es que tenéis arma o que? Eh, aquí mira, ven Luis No hemos cogido ninguna Yo quiero... a ver La más poderosa Eh, que habéis hecho en esa arma que la habéis tirado? Madre mía Es que la he querido que vaya a buscarla Que se tire ahí una pulga Iperion Iperion Hakops La Iperion es muy buena, eh? Te está engañando Daño por dos Claro tío, eso tiene 57 daños Espérate, voy a tirar... Como se tiran las cosas No la tires, no la tires cabrón Ah la... Que estoy lleno La puedes vender A ver, me pillo la Iperion para probarla tío Venga A ver... Yo no quiero ninguna de estas Iperion chicos, esta es... Oh que guay Va, va Tenía mira aumentada Vale, ya hemos cogido el robot, ahora hay que llevarlo allí, no? Claro, ahora tenemos que llevarlo al... Lo gracioso es que el Luis es el típico que dice... No, si no tengo munición Iba disparando Iba disparando por ahí Venga va, genera el coche, no? Eh... A ver que coche queremos? Creo que podemos elegirlo Espera, espera... A ver, apoyo Si, si... Que se vea Como puede elegir coche, me voy a coger más guay Yo voy con Bayon, eh? No, si... Eh! Anulando cierre, no pasa ahí Me voy a comprar munición Para que no es el niño Mira va No, dale Saga de un cochibón Espera hombre, que está hablando Madre mía, pégale un tiro ya eso Salsa picante, toma ya A ver, voy Generar vehículo Uff! Desplegar... Si son iguales, no? Es cambiar el color Puedes cambiar el color Para que a los demás... El modelo, ah! Hay modelo Y el arma de arriba, un lanzacohetes Me parece que era un... Si, pero la... Si, la metralleta y el lanzacohetes ¿A qué color lo ponemos, Bayon? Eh... Rojo Rojo, que a ver si hay Me ha parecido rosa, creo Pues rosa Este pecho va a ser rosa Es lo que hay Vale Rosa chicle ¿Qué quieres? ¿Metralladora o lanzacohetes? Lanzacohetes Vale, pues vosotros toquen la metralladora Venga, quítate del medio, hombre Que busquemos a nosotros Vamos a ver Este es nuestro vehículo, Bayon Conduzco yo, a ver Voy a tener que sacar yo alguno Me he subido aquí arriba Subir asiento al conductor ¡Madre mía, chicos! ¡Woooh! ¡Woooh! Ah, vale, esto no gira, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Sí, 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 gira, sí, gira A ver, está girando ¿Gira con el ratón? Sí, sí, gira muy raro ¡Woooh! Y creo que con la F tienes turbo Vamos ¿Quién se sube aquí? ¿Con la F turbo? Sí, yo aquí Hay que ir por aquí, ¿no? Sí ¡Ay! ¡Woooh! Esta gente sabe lo que hace Esto es muy difícil conducir con estos Los están ganando Tírale, tírale Vamos, tírame ya ¡Woooh! Venga, tiramos por aquí Vamos, vamos, vamos Una carrera, venga Venga, una carrera Tírale Le pincho la rueda, Stefan Vaya, que hay puertas ¡Toma! ¡Dispara, dispara! Ojo, ojo, ojo Eh, los podemos atropellar, creo Ah, si yo también tengo arma desde delante ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Qué guapo el juego, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, ojo ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¿Qué haces, eh? ¿Qué haces, eh? ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Estaba ahí contigo, eh! ¡Eh, detrás, detrás hay gente! O bueno, vaya, lo... Madre mía lo que salía aquí Vamos pa' allá, vamos pa' allá Mira, no, no, que aún no Pero vamos, vamos Pero si sigues escuchando esto es fortísimo Claro Es spam continuo Vamos, vamos A pa' peguer Dios Esto tiene retro-purpulsores Vamos, vamos ¿A qué botón es el turbo, tío? No, 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 no Por aquí no era Por aquí no era ¿Cómo has explotado? La aparecemos al principio de todo Madre mía, qué... Hostia Eso pasa por no mirar el mapa Si es que íbamos con las carreras, chicos ¿Dónde empezamos? Bueno, aquí desde el principio ¿Qué quieren? Madre mía, bueno, vamos La que has liado Este no era mío Venga, vamos Ah, sí, sí, qué tal Ahí no, aquí no, espera Que me bajo Vale, vale Venga, ahora... No hay miramientos Ahora seguir rachando Oye, ¿qué pasa ahí? Ya verás tú, hombre Vamos, vamos, que ya sé conducir esto Venga, tira, tira Pero si no utilizas el nitro... ¿Qué nitro? ¿Pero qué botón es nitro? La F te he dicho Ah, vale, vale, vamos, vamos Hasta luego ¿Qué te parece, eh, Bayeron? Que me aprendí a conducir Vale, no, no Vale, no, no Tira a la derecha A la izquierda, a la izquierda Ahí, ahí ¡Di! ¡Vamos, vamos! Tío, qué cabrón, tío ¡Hala, a la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! No, no, estás colado, estás colado Por ahí, por ahí Vamos, vamos, vamos Por aquí ¡Que le ganamos, que le ganamos! ¡Señalo! ¡No, no! ¡Esto no sube! ¡Que esto no sube! ¡Que esto no sube! ¡Sí, sí! Este coche no sube las puertas Ahí, aparcado, chaval Vamos pegando un choque ¡Dua! ¡Vámonos! No, no tire despegados Oye, oye, que me disparo A ver Este no es nada más con tontería Venga, voy a bajarme Lo cubrí ¡Eh, calle, que incósonero Se nos mata! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, me cae el suelo, está bien Ah, lo dejo aquí disparando Yo voy a abrir la puerta Me está dejando suertísimo el Bayern, chaval Sí, 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 sí Voy a bajarle el sonido Vaya locura Venga, ya está Venga, ya está ¿Inspeccionamos aquí por si hay algo? Sí, inspeccionamos aquí el comandante de los anillos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Me llamo Roland! Yo también busqué la cámara como tú Hasta que formé los invasores carmesíes Ya te contaré cuando vas a acercar Un Roland este no vea Es puzada Es buen zagar Aquí no hay... Aquí no hay nada Ah, mira, esto es para sacar otra vez los coches Ah, ahora no abre, ¿no? La puerta o no Vale ¿Cuál es nuestro coche? Que ahí no se ve el rosa Ah, vale, si está mayor a mi subir Las metralletas Este es el mío, cabronazo ¡Claro, eh! ¡Qué de hombre! ¡Abre! Este no abre Tenemos que hacer una misión, parece Quítate de ahí mi coche Madre mía, vaya, ahora vámonos Esto es mierda Hombre, ¿te has visto? Los dibujitos más guapos que tengo, chaval ¿Cómo me vas a quitar tú esto? Ya habrás pagado ¡Hostia, que me he equivocado! Venga Ahora me toca a mi arriba ¡Cabronazo! No, aquí no es Vamos, vamos Eso viene a ser todo con esto Ahí, ahí Ve a santuario ¡Viento! Van a flipar, chaval No sé con quién se creen que están hablando Sí Llego toda la vida conduciendo estos coches Sí Estás tú Ya estamos ligados con Jackal World Mira... Se está grabando un par de objetos, eh ¡No! ¡No! ¿Qué te he hecho? En la Virgen Hay que bajarse, ¿no? ¡Hostia! Sí ¡Dios! ¡Lo que he hecho, eh! A ver si me voy a atropellar, tío Me voy a las tonterías Hostia, ¿se puede? Me he bajado ¡Yo! ¡Qué cabronazo, tío! ¿Qué ha... Vamos, bueno Mira, ¿qué tiene esto para... Para recogerlo? Eh, eh ¡Chordani! ¿Qué hay que recoger? Esto Esto A ver, me voy ¡Vamos! A ver... Vale, el dispositivo Vamos, ahora sí nos abre, ¿no? Eh... Espérate Se encuentra acá, Borrego ¿Esto está mi...? Sí, ese estará en... Santuario ¿Qué pasa? Vamos por arriba Madre mía Madre mía Vaya, vaya... Cambio nos hemos hecho aquí Luis, me toca... Me toca ir contigo No sé la verdad Digo... Vamo' na' ¿Dónde qué? Ah, vale, por allí Vamos, vamos ¿Qué coño por ahí? ¿Por qué no es? Por aquí Madre mía, tío, me habéis dejado... Madre mía... Vaya no... Hay que ir andando ¿Qué coño andando? Andando, dito Ya está Luis por aquí atrochando el capo, tío ¿De qué me subo yo? Que no, que no se puede, que hay que ir a pata Joder... Estamos un poco rodeados de Torisimio Como idea Venga, vamo' A pata Corre, corre ¡Nos atacan! Vamos, vamos a llegar al Santuario He reventao' mi coche, tío Sin querer Pues ya verás que risa pa' volver Esto no pega una mierda Que verdad, tío Alguien me oye Me están reventando Vájeron, vamo' vamo' Paso, pasa de ahí, pasa de ahí Déjalo' Le hago la cigazaga Ah, mierda, este, ¿no? Vamos, vamos ¡Vamooo! Aquí, ¿no? Parece Aquí delante, sí Ay, que aquí hay un hombre tirado ¿Qué le va a haber pasado? ¿Qué le pasa a este hombre? Pues eso, que lo voy a pegar Yo un tiro en la cabeza Ahora se hace fuerte Ay... ¡Yo! ¡Hola, hola! La que tiene liada aquí, los psicópatos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, hombre? ¡Esto es colega! ¡Yo! El Torisimio está matando ahí al Bayern ¡No! Estamos rodeados, chaval No, pilla... Mátalo, dejad que muera que lo mate el... 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 Ahora Uy, pa' los pajarracos estos Y aquí estamos... Estamos matando a este hombre, ¿no? Hostia Hay una metralleta aquí Esa es para Bayern ¿Cuál? En el suelo ahí está verde Quizás me la quedo yo Aquí, aquí Vale Que le va el núcleo a la santuaria Están matando a los putos pájaros, tío ¡Dios! Este se va a morir, pobre Dice que ha hecho morir así este Sí Pues lo mató ya ¡Eh! Vale, ahora ¿Cómo vamos a volver Si solo hay un coche? ¿Cómo que solo hay un coche? ¿Cómo que solo hay un coche? Porque el otro ha explotado El primero que llegue Es el que va a llevar el coche Mira, como lleva el coche... Te crujo la cara Oye, oye Que hay que matar los bandidos rojos Sí Y que conseguí el núcleo Sí ¿Dónde está lo maté rojo? Por aquí parece que se puede llegar, ¿crees? Venga, venga, vamos andando Sí, sí, vamos ¡Vamos, vamos! Los pajaritos de los huevos, tío Sí, son un poquito molestos Nada, una chiquita Un pelín Pero no gastéis munición en... No gastéis munición en eso Vamos, ¿eh? ¡Ujo! Aquí... Aquí hay que ir con cuidado, creo Coño, con cuidado Parece grande esto Quien avisa no es Rajoy Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Toma! Madre mía, la que le he dado Vale, vale, nos escondemos un poquito ¡Eh! Aquí hay un núcleo Píralo, píralo ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me cruje! Vale, vale, lo habéis cogido Todo bien Sí, sí Vale, le voy a dar un cuchillazo a la gente Entre más tiempo espero Una cosa, esto no cura ni Muere, muere, muere Bien, muerto Vale, vale, aquí hay algo Bien, salud Detrás tuyo, Luis Cuidado, cuidado con ese psicopata Bien ¡Ah! Cuidado, el nómada Yo necesito aquí un franco, tío Si no Es que yo no aguanto una mierda Vamos, necesito vida, chicos ¡Dámelos, Luis, cabrón! ¡Ojo! Que hay un arma aquí Espera, espera, espera Necesito este arma Pero porque no me revives, cabrón ¿Por qué hay aquí un arma roja? ¡Ay, pero pilla! Un arma roja Y si hay un arma roja Pues se prioriza, coño Que parecéis nuevos No sé si es porque no tengo nivel o... El nómada Oh, voy a por ahí, voy a por ahí Lo estoy reventando Igual me revienta también Toma, a la que le he dado No me dio con un arma roja, tío No, 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 no A Luis, hay que dejar que los revienten, tío Ha vendido... Aquí ya No, chicos Si hubierais visto lo que yo he visto Eh... ¡No! Me han matado ¡Revividme! Quizás no hay arma roja What? Eh... ¿Nos muráis? Ah, te lo digo, eh ¿Nos muráis? ¿Por qué? ¿Dónde había aparecido? Eh... Yo en Narnia O sea, te lo digo ¡Reviveme! ¡Revividle! ¡Revividle! Vale, vale, he revivido yo Porque como tuviera que revivir Vaya no... No, pero si... Si está el Derman ahí Buah, maldito Derman ¡Ay, que me he quedado trancado! Ah, vale, ya está Vamos, vamos Voy a por ahí ¡Cuchillazo! ¡Ay, que me muero! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Mío, mío, mío! ¡No me ha... ¡No! Perdón, perdón Estoy aquí durándote el pecho ¡No tengo munición! ¡No tengo munición! ¡Uff! ¡A ti no te hace falta munición! ¡Has desafiado un duelo de héroes! ¡Yo! A mi mira como se me ponga tonto aquí, Luis A ver... ¡Ay! ¡Nos falta un bandido por matar! Sí, sí ¡Allí, allí! ¡Esta podría ser una era de orden! ¡De paz! ¡No! ¡No! ¡Qué coño! ¡Pues mira! ¿Sabes qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hemos muerto todo! Voy a ir a donde reaparecéis Que estaba yendo en coche ¡Hemos muerto todo! ¡Oye, que falta un bandido! ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Ya está muerto! Y aún más porque... Nos han reventado, chaval ¡Buah! Eso ha sido una granada, ¿no? No sé si una granada, un cohete o qué Pero... Yo no sé lo que ha sido, pero no vean lo que nos han dado Sí, sí Espectacular ¡Joder! Nada, viaje interespacial ¿Qué dices? Eh, mira, aquí ahí va a sacar coche Vamos a ir con un coche cada uno, tío Eso tiene que ser una risa Un coche cada uno, venga A ver si se puede Teletransportarla al vehículo Mejor Ah, pues sí ¡Ay! ¿Quién está conociendo? Es Dani Venga Dani, tira Joder... Venga ¿Dónde están estos? Súbete Espérate, vamos a por ellos ¿A por ellos? ¿A dónde vais ahí? Hacia donde estáis vosotros ahora mismo Nos vamos a santuar y al punto ¿En algo? Vamos, vamos ¡Dios! ¡Dios! ¿Dónde va? ¡Vamos, vamos! Se tira Dani ¿Por qué no es? ¡Ojo! Un pájaro ahí Lo voy a hacer aquí un derrame Ahí está ¡DANI! que esto no tira para delante, esperate pues voy para atrás ¿quién tiene el núcleo o...? yo pues ya está, pues mételo ahí me voy es que voy dando raches macho venga dale me bajo aparcado ahí te vi el maestro aparcando tío ahí te he dicho, cuadrado ¿eh? ¿estamos lejos santuari de aquí? no, es aquí sí aquí no se pueden entrar coches, así que aunque entréis ala ala, pero tío el viaje empieza, anda que no, si tengo el coche ¿listo para salir? viaje cancelado, para ya no estar en menú ¡ay! venga luego que troll ¡eh! ¿qué ha pasado? ay madre mía, que ya nos hemos quedado sin coche que lastimos que lastimos ¿eh? esto es santuari, ¿no? sí eso de ahí pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí enfrente de santuari espero que haya gustado el episodio nosotros estamos pasándolo bien porque este juego es una locura y nada despedidos chicos, que nos vamos adiós gente adiós venga chicos, hasta luego hasta luego hasta luego chau y